Hoy día es el día de la amistad nuestro americana con Montreal y las primeras naciones de Canadá. Los pueblos de nuestra América hemos logrado concertar un esfuerzo conjunto, multicolor, de paz, de fraternidad, para expresar a Montreal la gratitud por la hospitalidad de la cual somos sujetos en esta ciudad de paz. También para acompañar a las primeras naciones en la celebración de la aprobación de la Declaración de Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas por parte de la Organización de Naciones Unidas. Y de manera puntual, para celebrar todos los pueblos de nuestra América presente, el Bicentenario de las Independencias de nuestra América. Y es un momento histórico porque es la primera vez que hemos logrado tanta unidad entre todos los pueblos. Más de 10 naciones latinoamericanas representadas aquí hoy, junto con otras delegaciones hasta de los Estados Unidos y otras partes del mundo. Tenemos una deuda de reconocimiento, nosotros los autóctonos del norte, con las naciones del sur, del río grande, lo que llamamos nuestra americana. Porque son estos países que dieron la posibilidad a la declaración de estar adoptada, como fue en 2007. Y países como Estados Unidos y Canadá solamente firmaron hace unos meses y lo hicieron muy tarde. Pero se sintieron obligados de hacerlo porque ya había el impulso dado por los países del sur. Nosotros sabemos que esa victoria de los pueblos indígenas es una victoria nuestra, es una victoria de todos. Por eso nos unimos a las primeras naciones, el cual es nuestro pueblo hermano. Porque los pueblos indígenas se sienten recogidos y los movimientos reconocen la importancia y la necesidad de unir todos los diferentes pueblos en una sola bandera, en una sola lucha por la justicia de nuestra América y por el reconocimiento de la diferencia de la diversidad cultural. Estamos celebrando 200 años de independencia y de nuestra decisión de ser libres para siempre. Aquí está la patria nuestra americana, juntas y unidas para siempre. Es una celebración que va totalmente con el espíritu del lugar, con la alma de los moviales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.